Bueno, hoy va a chillar la cazuela, le vamos a hacer unas deliciosas quesadillas de flor de calabaza y aquí una salsa vamos a preparar de orejas que nos va a quedar para equiparnos toda la mano y ese es el rey tóxico eso es todo, porque va a quedar va a quedar tres piedras y no es una tenida y no es una tenida, o sea que todos les digan yo a todo le pongo alcohol y tú ya duermes en las cenizas, dijera mi abuelita no seas cuechalota y porque ustedes volando pican se duermen en las cenizas y va a quedar truido y yo a todo le pongo alcohol estos son las flores de calabaza, les voy a enseñar como se va a hacer nada más les vamos a quitar como las barbitas estas las vamos a abrir y les vamos a quitar el palito rarito pues y listo, ya están para hacer las quesadillas y aquí los traigo todos tendidos porque querían muchas que se ganen su quesadilla que se la ganen las florecitas se tienen que abrir porque a veces tienen como este animalitos y ven, nada más lo único que le quito es esto porque está como rasposito la colita, la abren que dice que esto es lo más bueno que esto es el polen y que quien sabe que pero usted comaselo, déjenselo si ven que tiene la calabacita esa también se la vamos a dejar la vamos a hacer picadita le vamos a poner su chilito y cebolla picada no, ahorita se van a chupar hasta los dedos de las patas todos ya casi llevamos un buen bonche vean que bonito se ve cuando trabajan todas y así como se ve bonito cuando comen también cuando las limpian ya están limpias y aquí ya los tengo mira, así se ven bonitos mira nomás les vamos a ir desmenuzando ya que están limpiecitas porque ellos se van así como a machucar con las manos y ahorita le vamos a picar todos los menjurjes esto de volada de volada la vamos a ver mira, así es ya esto si es bien, no chingaderes dijera el cochi le puede desmoronar así aquí me encontré una flor cuata que quiere decir una flor cuata dice que si te la comes hay posibilidad que te salgan hijos cuatas o sea que se hagan dos chamacos yo no pues ni vieja a mi me tocó hacer la salsa ahorita va a quedar buenísima le vas a poner tomatillo y chile super chile va? si, para que pique para que quede quítale el rarito y tienen que quedar bien bien tatamaditos así como te enseñe mira como los tengo, enséñate Mariela enséñate porque a Ulises le gusta a la Ulises ya los tomados están cociditos ya los voy a sacar listo, tira sin miedo, sin miedo ya que están las hojas así las flores ahora si ya los vamos a empezar a que queden bien lavaditas y ya vamos a empezar a hacer las quesadillas yo tengo que dejarlas bien lavaditas y ahorita las vamos a empezar a exprimir así no puede faltar el ajo lo voy a poner a sal para que quede más buena yo aquí ando dorando el chile no quiere mucho porque se van a quemar así como te enseñe sin miedo todo lo que hace es uno para conseguir la visita para que vean de que lado más queda la iguana voy a lavar porque no hay que ser pacharón primero le voy a echar la sal y los ajitos a darle voy a agregar los chiles para acá ahora le voy a agregar los tomates es para la salsa de cilantro la salsa tiene que llevar el cilantro porque ve más rico ahora si ya terminé de hacer la salsa ahorita la voy a probar a ver que tal me quedó ahora le vamos a echar el toque le vamos a echar la cebolla y el cilantro y el cilantro va a quedar una cosa fuerte y ese cilantro criollo muévele ahora si entrenle miren como quedó de buena bueno ya que está todo así bien molido le vamos a picar mucho epazote porque esto es lo que le da el sabor así en pedacitos nosotros le vamos a echar como unos 5 manojos le de el toque le vamos a agregar chilito picado y cebolla es al gusto pero como nosotros hicimos mucho ahí le vas a echar las orejitas también o no eso van a ir aparte eso lo va a hacer este la cocina de guistamante no guistamante las va a hacer pues tu te vas a dejar calagreña ah no pues a eso se pinta solo para hacer las orejas mira que bonito se ven todos trabajando las quiero delgaditas y esponjaditas bueno se me borró el pedazo donde le puse la sal pero le tienen que agregar salecita al gusto ya les he dicho que le vaya danteando pues ya luego nomas la va a revolver muy bien y listo ya está todo listo para hacer las quesadillas y las quesadillas tienen que ser con tortillas a mano porque saben que aquí están entortillados se echa ahí la tortilla y ya luego se le echa este la flor de calabaza y luego el queso vamos a ir poniendo el este la flor de calabaza y le vamos a poner el queso ahí vamos a ponerle mucho para que se vea se vea bien melty aquí se le echa así el queso el queso depende que tanto les guste a mi me gusta con mucho queso ya luego la vamos a ir doblando pues ahí vamos con las quesadillas vean ya aquí se están viendo medias melty están tendidas las doñas acá ya están saliendo las primeras quesadillas vean como se están viendo buenísimas pues las vamos a ir poniendo aquí para que nomas empiecen a agarrar pues ya no van a salir un chinde pensamos que van a salir poquitas pero si van a salir muchas pues ya vamos a comer no vamos a acabar hoy pero mira tantísimas quesadillas las traigo tendidas aquí vean como están todos así van se van viendo bien melty esas son las quesadillas de flor de calabaza y que no aprovechemos y que no aprovechemos para que le escapa más que tal quedaron? tres bien piedras le vamos a agregar la salsita no ni va a alcanzar la salsa vamos a echarle salsa se rieron las que nomas se las van a capeando mira mira ráspale ráspale no se las van a capeando pues no mas ¿cómo quedaron? yo quedé estas son de hielo buenisimas no vamos a hacer estos son de hielo las bañas ya siguen rendidas mira Valdez vas a dormir en la sala Valdez no mas esto es bueno para matar los ancudos no yo quedé hasta chapeada pero si quedaron las pesadillas luego les vamos a subir el de las orejitas